Continuamos en el programa Tuquilla Perú, orgullosamente como tú, y por supuesto ahora tenemos una guapa mujer, ella es Alicia Cule, la dulce ayacuchana, por supuesto, que viene a presentarnos primicia, bienvenida, Alicia. Muchísimas gracias, señorita Isabel, y al señor Atilio, muchas gracias por invitarme a este programa, a Tuquilla Perú. Tenta y feliz de estar en este programa. Claro, nosotros muy agradecidas contigo, Reina, por estar acá presente en el programa de Tuquilla Perú, por supuesto, bajo la producción de Atilio Osorio, y el excelente equipo de producción, por supuesto. Y veo que no viene sola, ¿cómo se llaman los chicos de coreografía? Acá hay un famosísimo mojadito, y acá el muñequito Jonathan. Ah, mojadito, mojadito, ¿por qué mojadito? Es que sudo bastante cuando va, bastante sudo. Ah, por eso. Ah, ya, por eso. Sí, pues, por eso. No por otra cosa. Ah, ya, por eso te dicen mojadita. Jonathan, ¿no? Jonathan, ¿qué tal? Muy bueno. No, vamos a ver la coreografía de los chicos profesionales, por supuesto. A ver, cuéntame, ¿traes primicias, novedades? ¿Qué producción? Claro, acá vengo con mi producción, o sea, que mi primera grabación de videoclip para hoy día, para poder promocionar, acá hay un lindo programa. Y sobre todo, lo más importante, grabando para Jonathan Producciones, la marca del folclore audio y video, por supuesto, ¿no? Claro. Así es, así es. Ahora vamos a presentar, ¿te parece tu primer primicia? ¿Cómo se llama? Este, Soledad, tema Soledad, y amigo mío, dos temitas. Ahora vamos a empezar con Soledad, ¿te parece? Gracias. Presentamos aquí, en Tuquilla, Perú, orgullosamente como tú. Soy Soledad, Soledad, Soledad. Aquí vengo yo, tu amiga, Alicia, Cule. Aquí estoy, otra vez, preguntándome sin cesar, ¿dónde estás, cruel amor? ¿Por qué no vienes junto a mí? Sola estoy, sin tu amor, consumiendo mi soledad. Soledad, 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 en mi vida hay soledad. Soledad, Soledad, en mi vida hay soledad. Soledad, Soledad, en mi vida hay soledad. Me voy al norte, te acompaño a la soledad, me voy al sur, te acompaño a la soledad Ya no sé qué hacer, porque no vienes amorcito, ven que te necesito Aquí estoy otra vez preguntándome sin cesar ¿Dónde estás, cruel amor? ¿Por qué no vienes junto a mí? Sola estoy, sin tu amor, contoniéndome soledad Soledad, soledad, en mi vida hay 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 soledad Como me late el corazón Ahora sí, ahora sí Se va a ir a celosar Música Venga de un poquito más, venga de un poquito más Llora de un poquito más Ven mi amorcito, venga a mi lado Estoy llorando en mi toleta Ven mi amorcito, venga a mi lado Estoy llorando en mi toleta La marca del dolor Tiene el nombre propio Yonatan Producciones de Yonatan Tafur Sigue bailando, sigue gozando Música Justo, Ortiz Mota Mi esposa Yeni Aquino Era Nicola justo Justo en el peso Justo en el precio Vamos, vamos Música Eso, vamos bailando Eso, ahí, bravo A ver, mojadito, mojadito Abajito, abajito A ver, mojadito Ah, mojadito Sorprendente, sorprendente Qué bonita canción, Soledad Qué bonita canción, por supuesto Cuéntame, Reina Soledad, ¿en quién te inspiraste? Bueno, Soledad es porque estoy solita Es un inspirado De la vida propia, de la vida propia Así es Aquí tu espacio de Soledad Claro, así es, Reina, todos, ¿no? A veces todos pasamos por eso, ¿no? A veces es mejor sola que mal acompañada Es cierto Es cierto, mi esposa, Bel ¿Tú prefieres estar sola o acompañada? Solita, mejor, solita Ah, oyeron Solita, mejor, ¿ah? Por supuesto Y tú, mojadito ¿Quieres estar sola o acompañada? ¿O tiene varias? No, solito por lo pronto, ¿no? Estoy estudiando Más adelante Que vengan los éxitos, ¿no? ¿Ustedes lo creen, chicas? ¿Ustedes lo creen, chicas? Sí, de verdad Estoy estudiando ¿Estás soltero? Ah, sí, soltero, sí Así, ya, ya Qué bonito, qué bonita canción Me encantó Por supuesto, Soledad, ¿no? Y cuéntame ¿Dónde son las presentaciones? ¿Por dónde van a viajar? Primeramente, señorita Isabel Este es el producción Los ocho temitas Que está con mucho cariño para ti He traído para que usted lo difunde En su programa Lindo programa Está aquí a Perú Y ahí para que Con mucho cariño para ti Muchas gracias, reina Por supuesto Acá vamos a presentar Todas tus primicias Tus canciones Por supuesto Acá en Tuquilla Perú, por supuesto, ¿no? Y ahora ¿Qué canción nos regalas? Gracias, reina Por la producción Y cuéntame ¿Dónde fueron los paisajes? ¿Dónde los lugares? ¿Dónde lo grabaste? Aquí en Lima En Lima nada más En la provincia Acá por Ancón En Parque del Amor Y con Líonatan Producciones Por supuesto que sí Ahí los encuentras Ya en los temas en YouTube Y también en redes sociales Todo Ahí ya están Todos los temas completitos Ajá Así es Jonathan Producciones La marca del folclor En audio y video ¿No? Claro, reina Qué bonito Acá vamos a presentar Todas tus primicias Tu producción Completita Acá en Tuquilla Perú, por supuesto Y ahora ¿Qué te parece? ¿Qué canción presentamos? ¿Qué canción más lo regalas A tu público? ¿Qué te reclama? Esa temita de amigo mío Bien reclamado De mis públicos Claro Para ustedes Público lindo Todo Todo sur Ayacucho Abancay Andahuay La Zaporima Para toda esta gente linda Que me está viendo En este lindo programa De Zoras Para todos Para todos ellos Con mucho cariño Claro Así es Para todos los departamentos Y provincias De nuestro querido Perú Porque nuestro querido Perú Es hermoso Por supuesto ¿No? Ahora vamos a presentar Otra primicia De Alicia Cule Amigo mío Aquí en Tuquilla Perú Orgullosamente Como tú Más mal a decir Una verdad Que ocultar Mil mentiras Quiero confesarte Que estoy enamorado De ti Te lo dice Alicia Cule Amigo mío Amigo mío Quiero confesarte Amigo mío Quiero confesarte Estoy enamorada Enamorada De ti Estoy ilusionada Ilusionada De ti Estoy enamorada Enamorada De ti Estoy ilusionada Inamorada De ti Enamorada De ti Yo no sé Amor Llegué Amarte De que te quiero Te quiero De verdad De que te amo Te amo Te amo De corazón De que te quiero Te quiero De verdad De que te amo Te amo De corazón Te amo De corazón Para mis dos amores Que Dios me la regaló Julian Chávez Cule Eric Chávez Cule Sin llorar Orgullosos De tu voz De tu voz De tu cariño Y de tu amor Amiga Alicia Cule Vamos, vamos Solo te pido Dímelo, dímelo Que tú me comprendas Solo te pido Que tú me comprendas Amar no es delito Tampoco es un error Amar no es condena Solo quiero tu amor Amar no es delito Tampoco es un error Amar no es condena Solo quiero tu amor Solo quiero tu amor Enamorada estoy Ilusionada de ti Quiero tenerte en mis brazos Y ahora y para siempre Enamorada estoy Enamorada estoy Ilusionada de ti Quiero tenerte en mis brazos Y ahora y para siempre Y ahora y para siempre Y ahora y para siempre Amar no es condena Amar no es delito Amar no es delito Amar no es delito Corre, 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 que te alcanzo Así, así U-ja-ja, u-ja-ja, u-ja-ja Los rompe corazones ¡Bravo chicos! Aplausos, bravo Qué bonita canción Alicia Amigo mío Cuéntame Amigo mío Háblame un poquito De ese tema Claro Es una temita Bien sentimental ¿No? Mucho cariño Eso son para todos los amigos o a veces nos enamoramos, ¿no? de que no somos y ahí está la temita sí, a veces nos equivocamos a veces nos pasa a mí también ya me ha pasado ya me he equivocado me decepcionaron pero así es la vida hay que seguir nada más ¿sí o no? claro, hay que seguir nada más porque el karma existe el karma existe ellos solitos, solitos se van a ir bajando, bajando y lo van a hacer lo mismo ¿sí o no? ¿tú qué crees? así es, por supuesto y reiteranos tus giras bueno, este mes de marzo ya nos vamos de gira para Ayacucho por Andahuayla para toda esa zona y después de regreso estamos aquí en Lima tenemos una presentación con la amiguita de una amiguita que va a ser su aniversario su primer aniversario de Marilú Álvarez o sea que la gente está recargada la gente está recargalísima ay, ay, ay entonces a ver, tu número para contratos para todo el público que te quiera contratar ya, muy bien su aniversario voy a recargar de mi amiguita es el 30 de marzo ahí estamos con toda la mancha acá los muñequitos el mojadito ahí va a estar bailando ese día zapateando como siempre claro claro, sí mojadito como siempre para mojado nomás no? este muñequito Jonathan un muñequito un muñequito claro ¿quieren? sí, para el gatito Atilio Osorio el gatito miau miau ay, a ver muñequito tú, algún saludo no, para nada solamente el agradecimiento especial por siempre el recibimiento aquí en el programa Tuquilla Perú y saludos para mi amigo Atilio y para todo su bonito equipo de producción y el gusto de conocerte muchas gracias a ver acá mojadito quiere hablar mojadito para mi amigo Machi y más conocido como el CR7 sí, que sí me sorprende yo, que guardadita se lo tenía bueno fue un gustazo un placer haber dialogado un poquito con ustedes este nosotros estamos muy agradecidos contigo Alicia Cule por estar presente acá en el programa Tuquilla Perú y las puertas de Tuquilla Perú siempre están abiertas para que tú regreses las veces que tú quieras muchísimas gracias igualmente también estoy bien agradecida con usted con Isabelita y con el señor Atilio muchas gracias por tanto cariño que nos ha acogido en este programa muchas gracias a ti también Reina y reitera tu número para contratos mi número de contratos 95 90 72 824 solamente para contratos claro que sí 95 90 72 824 entonces gracias gracias nuevamente este Alicia Cule por estar acá con nosotros en Tuquilla Perú y ya sabes que siempre puedes regresar a veces que tú quieras Tuquilla Perú es tu casa y nosotros nos vamos a un corte comercial y continuamos con más aquí en Tuquilla Perú orgullosamente como tú y por supuesto nos vamos bailando con los chicos el sanguchito el sanguchito a ver vueltita vueltita enamorada enamorada